Música Mi nombre es Patricia Trujillo, soy entrenadora de acondicionamiento físico con experiencia de aproximadamente más de 20 años y me dediqué a esto paralelo a mi carrera en la universidad, la verdad que estudié arquitectura pero me gusta más el mundo del fitness. Me di cuenta que me encantaba esto y que yo podía ayudar a otras personas a cumplir sus metas. Música Bueno, el entrenamiento funcional es un entrenamiento en el cual se trabajan músculos en conjunto, no se trabajan músculos aislados, a diferencia de las disciplinas que generalmente conocemos, es que vamos a trabajar bíceps, vamos a trabajar tríceps, vamos a trabajar pecho, aquí no se trabajan músculos aislados, sino que hay cadenas cinéticas de movimiento. Música En entrenamiento funcional utilizamos desde el propio peso del cuerpo hasta ejercicios con pesas como kettlebells o pesa conocida como pesa rusa, también balones medicinales, cuerdas de agilidad, cuerdas donde nosotros no podemos trabajar con nuestro propio peso del cuerpo. Cuando nosotros hablamos de entrenamiento funcional hablamos de empujar, hablamos de jalar, hablamos de lanzar, de correr. Música Pues el entrenamiento funcional es para todos, nosotros aquí venimos a simular, levantar cosas del piso de lo que son pesas, nos entrenamos para la vida. Hay que entrenarse mentalmente porque es duro, es duro, pero no sé cómo explicarle que es duro, pero da una gran satisfacción. Se ven logros, yo creo que toda persona que ve logros en lo que hace, se motiva. Gracias a Dios que he tenido el privilegio de ser campeona nacional de CrossFit desde el 2016. Tengo la oportunidad de representar a mi país en el campeonato, la competencia de más prestigio en el mundo del CrossFit, que es los CrossFit Games. Yo tengo 45 años, entonces para muchos, o diría, es deporte extremo, pero realmente lo pueden lograr, o sea, todo está en la mente. Aparte que yo hago CrossFit, entreno como CrossFit, pero también tengo mi trabajo que soy entrenadora, entonces soy madre de familia, soy esposa, entonces tiene uno muchas cosas que involucrar y tiene que echarle ganas y esforzarse. Bueno, el entrenamiento funcional gana mucho uno fuerza, gana potencia, gana agilidad, resistencia cardiovascular, flexibilidad, hay muchas cosas que involucran dentro de un programa de entrenamiento funcional. Yo invito a las personas a que practiquen cualquier actividad física, que busquen lo que más les guste. Yo siempre digo, energía genera energía, energía genera energía, yo me va a dar más energía, si yo sigo haciendo esto, voy a seguir con más energía. Y sí, hay momentos en que uno ya no quiere, pero es mental, es mental, hay que seguir y terminar. Es mi pasión, me encanta, me encanta. Quiero motivar a las personas a que hagan actividad física y que piensen que todo lo pueden lograr, que no hay edad para empezar a hacer actividad física, que la actividad física es salud.